En Consejo de Seguridad, autoridades de Popayán trazaron estrategias para garantizar seguridad durante el fin de año y festividades de Reyes en esta capital. Jornadas recreativas para el adulto mayor y la niñez se desarrolló en La Pedregosa por parte de la Secretaría de Salud del municipio de Cajibío, Cauca. Con nuevas instalaciones y equipos de alta gama, Clínica Santa Gracia se prepara para recibir los usuarios de SOS, que antes atendía la IPS de Confacauca. Será un servicio integrado y de calidad, dice el doctor José Estrada, director médico de la clínica. Alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, entregó 23 becas avaluadas en 180 millones de pesos para los ganadores del portafolio de estímulos culturales del municipio. Se inició la cumbre del Cauca en el macizo colombiano. El evento se desarrollará durante tres días en La Vega, Almaguer y San Sebastián. Desde el 1 de diciembre en Colombia, casco certificado en seguridad para motociclistas. El Cauca se para en la raya y le dice no al contrabando. Cuidamos de los recursos para la educación y el deporte, porque todos estamos construyendo un territorio de paz. Un mensaje de la Secretaría de Hacienda del Departamento. Cauca, territorio de paz.